El uso correcto de la mascarilla, lavado de manos y distanciamiento son parte de los protocolos que usted debe cumplir estrictamente y que por ende también ayudarán a la reactivación económica. De no hacerlo y continuar con un incremento de los casos por COVID-19, el desempleo podría seguir aumentando. Uno de los sectores más afectados sería el de construcción, en caso de que las autoridades anuncien nuevos cierres. Además de la pandemia, estamos luchando con un gran enemigo, que es la pobreza y el desempleo. Cerrar negocios en este momento no es opción. Necesitamos generar más y mejores empleos. Eso solo lo vamos a lograr si seguimos estrictamente los protocolos. Por ello, piden a la ciudadanía colaborar entre todos y evitar llegar hasta una alerta roja en el país. Solicitan además acelerar el proceso de vacunación, ya que muchos de los trabajadores de la construcción están dentro del tercer grupo. Por un lado, los negocios cumpliendo fielmente los protocolos que ya han sido aprobados por parte del Ministerio de Salud. Y por otro lado, las personas, las familias cumpliendo los protocolos de no rompimiento de burbujas, de usar adecuadamente las mascarillas, lavado de manos y distanciamiento. Solo así vamos a poder estar mejor y salir adelante de esta crisis. Instan también al sector a reforzar sus medidas sanitarias para evitar que estos se enfermen y pongan en riesgo el empleo y sustento de las familias.